Disminución en embarazo adolescente. En el marco de estrategias intersectoriales de intervención, el Ministerio de Salud Pública informó que en Ecuador, entre 2010 y 2013, se logró disminuir la tasa de embarazo adolescente. En menores de 10 a 14 años, se redujo en 10.2%, y en las chicas de 15 a 19 años, la reducción fue del 12.9%. Los datos se desprenden del análisis de indicadores oficiales establecidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, comparados con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. El Ministerio de Salud Pública, MSP, emitió el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos, el cual establece que la institución proveerá información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos a través de sus establecimientos de salud, siendo obligación de estos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia. En la actualidad, todas las unidades del MSP cuentan con al menos 5 métodos anticonceptivos modernos, como preservativos, implantes, dispositivos intrauterinos, pastillas hormonales combinadas y anticonceptivos orales de emergencia. En 2014, la cobertura de la planificación familiar en las unidades del MSP llegó al 14% frente al 10% en 2010.